Hola amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Eriquita KetoLog. En esta ocasión, como siempre, les traigo una receta deliciosa, fácil de preparar y sobre todo keto. Vamos a estar realizando una carne de cerdo, estilo asiático, versión keto, acompañado de un arroz de coliflor. Una acción más de qué poder comer en este estilo de vida cetogénico. Si te interesa el video, te interesa la receta, quédate viendo el videito y acompáñame a ver los ingredientes. Lo que vamos a necesitar principalmente es carne de cerdo. Si tú no puedes comer carne de cerdo o no deseas comer carne de cerdo, puedes optar por hacer pollo o carne de res. Aquí tengo aproximadamente una libra hecha a trocitos de carne de cerdo. Previamente limpia y ya desinfectada. Vamos a necesitar dos dientes de ajo finamente picados. Una cucharada de salsa de amino sabor a coco. Esta de aquí yo la conseguí, esta es orgánica, la conseguí en World Food y solamente tiene por una cucharada un gramo de carbohidratos que me parece muy bien y fue de los más bajos que yo encontré sobre los carbohidratos de las demás salsas que había. Como digo yo, en este estilo de vida cetogénico es bueno llevarlo flexible. Es como yo lo llevo y a mí me está funcionando. Con una cucharada de este suficiente para toda la receta. No nos va a sacar de cetosis, solamente un gramo de carbohidratos. Pero aquí en esta receta te pueden salir para dos personas. O sea, me parece una muy buena opción. Vamos a necesitar también dos cucharadas de sustituto de azúcar granular permitida en la dieta cetogénica. Puede ser monfrut, eritritol o alulosa. No te recomiendo stevia porque el sabor no va a ser tan bueno. Al menos a mí de stevia no es que me guste mucho. Yo prefiero utilizar o monfrut o eritritol. En esta ocasión que ya se me está terminando, voy a estar utilizando este de aquí que viene a base de monfrut y eritritol. Para el final necesitaremos cebollín finamente picado, aproximadamente una cucharita. No sé cómo le llaman ustedes, es la cebollita larga, la parte verdosa de esta. Semillas de ajonjolí, esto es para el final. Sal rosada o sal de Himalaya a gusto. Y pimienta a gusto. Esto es para hacer nuestra carne. Y para el arroz de coliflor, yo tengo aquí una taza y media, casi dos tazas de arroz de coliflor. Esta es congelada, ustedes la pueden hacer de la que no es congelada, o sea, de la propia coliflor. Pero yo aquí tengo congelada y voy a aprovechar a hacerla congelada. Una cucharada de cilantro finamente picado. Y de una a dos cucharadas de mantequilla. Yo estoy utilizando esta de aquí, que es orgánica y es con vacas producidas, con vacas criadas, perdón, al aire libre, alimentadas con pasto. Esto va a ser para el arroz de coliflor. Y eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer esta receta, que yo la voy a hacer en este momento para cenar. Para los nuevos que van llegando a mi canal, yo comparto todos los días videos de lo que yo como diariamente en este estilo de vida cetogénico. Y los fines de semana comparto postres de los que yo preparo para mí y mi familia. Y nada, entonces, si tanto preámbulo, comencemos con la receta. Aquí ya tengo un sartén previamente calentado, en la cual vamos a poner nuestra carne de cerdo. Y la vamos sin ponerle aceite ni nada, porque esta carne tiene un poquito de grasa, como ustedes podrán ver. Yo no le voy a poner nada de manteca, de aceite ni nada. Pero si usted hace pollo o hace carne de récidio y no es grasosa, puede poner una cucharada de aceite de oliva, aceite de aguacate o hasta manteca mismo de cerdo. Aquí vamos a cocinar esto aproximadamente por una media hora, 45 minutos, dependiendo de la carne. Vamos a hacer que nuestra carne esté bien crocante, bien hecha, bien cocida y bien doradita para proceder al siguiente paso. Entonces yo voy a hacer eso, a dejarla cocinar, a esperar a que se me cocine y se me dore, se me haga un poco crocante. O sea que ya esté prácticamente hecha y volvemos para lo que sigue. Bueno amigos, y aquí hemos vuelto. Como ustedes verán aquí, ya la carne está prácticamente cocinada, dorada. Botó un poco de grasa y yo se la he quitado. Yo le quité la grasa, obviamente la guardé. Bueno, a este punto pasaron aproximadamente una media hora, casi 40 minutos, para que llegue a este punto la carne. Bueno, aquí le vamos a poner los dos dientes de ajo que habíamos dicho primero. Si usted quiere le puede poner ajo molido, una cucharada de ajo molido. Yo tenía aquí ajo así entero y piqué dos pepitas de ajo, dos dientes de ajo para ponerle aquí. También aquí ya vamos a poner la sal y pimienta al gusto. Un poco de pimienta. Sal a gusto. Un poco de sal. Y mezclamos todo esto muy bien. Esta es la versión Keto, ¿ah? No es la original, por si acaso. Esta es mi versión, como yo la hago, o como yo la estoy preparando ahora. Subimos la llama. Y aquí vamos a poner nuestra, vamos a poner nuestra salsa que habíamos dicho, es esta de aquí, ya se les había mostrado. Una cucharada sopera. Y revolvemos, muy bien. Exclamos muy bien todo esto. Y también vamos a poner las dos cucharadas que habíamos dicho de, eh, el endulzarte permitido en Keto, es este el que estoy usando. Vamos a ponerle las dos cucharadas. Disculpenme si escuchan muy al fondo, es mi hija que está en la sala jugando con su papá. Ok. Las dos cucharadas del endulzante que habíamos dicho. Y mezclamos muy bien todo esto. Revolvemos muy, muy, muy bien. Usted el endulzante lo va a echar dependiendo de la cantidad que vaya a hacer. Si va a ser mucho menos, le echa nomás una cucharada. O sea, si va a ser así como yo, esto es para dos personas, pues le echa como yo dos cucharadas. Si ven, esta es una delicia. Riquísimo. Una opción más de qué comer en este estilo de vida cetogénico. Tenemos esto por acá. Dejamos ahí que se consuma un poquito la salsa que le habíamos puesto. Esto está riquísimo. Ahora esto ya está. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a reservar. Y aquí mismo vamos a hacer nuestra coliflor. Como yo ya tengo mi coliflor congelada, va a ser rápida. Si usted tiene su coliflor fresca, obviamente se va a demorar un poquito más. A fuego alto pongo una cucharada de mantequilla aproximadamente. Estoy usando esta mantequilla con sal, esta de aquí. Y hacemos un poco que se nos derrita y metemos nuestra coliflor. Aquí más o menos una taza y media de coliflor congelada. Para acompañar nuestra carne de cerdo asiática versión keto. Yo aquí les doy ideas de qué comer diariamente para que no se aburran, para que no pongan siempre lo mismo. No se hostiguen de comer siempre lo mismo. Voy a cambiarme para acá que la hornilla está más alta. Más alta. Ahí. Esto lo voy a dejar aquí. Y aquí hacemos rápidamente nuestro arroz. Solamente dejamos que se consuma un poco el agua. Porque el arroz, aunque sea congelado o no congelado, bota agua. Dejamos que se consuma un poco el agua y de ahí le ponemos sal, pimienta al gusto y un poco de cilantro. Aquí ya tenemos seco. Ya prácticamente ha evaporizado todo el agua de la coliflor. Solamente tiene la mantequilla. Vamos a poner un poco de pimienta molida negra. Un poquitititito así, pero una pizca nomás de sal. Vamos a comer con esto. Para que no se pierda el sabor de nuestro plato asiático versión keto. Y le vamos a poner cilantro fresco. Si usted tiene seco no hay ningún problema. Un poco así de cilantro fresco. Y esto es todo amigos. Tenemos nuestro arroz de coliflor. Listecito. Miren esta belleza. Ahí si la ven. Tenemos listo nuestro arroz de coliflor. Perfecto. Y ahora sí vamos a emplatar y les muestro el plato final. Bueno amigos, ahora vamos a emplatar. Ustedes verán aquí tenemos el arrocito de coliflor. Simple. Solamente lleva mantequilla, sal, pimienta y cilantro. Ok. Perfecto. Y ahora vamos a poner nuestra carnecita de cerdo estilo asiático. Miren esta maravilla. Que hermoso color y sabe riquísimo. Se los prometo. Se los prometo que sabe. Muy, muy rico. Ok. Acomodamos un poquito aquí. Voy a poner aquí. Y carnecita. Así bien rica. Yo siempre he dicho que la comida entra por los ojos. Así es que. Cuando su plato se vea bonito. A usted le van a dar ganas de comérselo. Fregame que es así. Perfecto. Aquí está. Ahora yo que le voy a poner. Le voy a poner semillas de sésamo. Por encimita. Y le vamos a poner el cebollín que habíamos dicho. Cortadito así. Finamente. Un poquito, no tanto. Y listo amigos. Esto es todo. Miren esta ricura. Si no les provoca. Me van a decir que no les provoca. Si cambian un poco. Comen algo diferente. Y sobre todo. Que los ayude a mantener. En este estilo de vida cetogénico. Espero esta receta les haya gustado. Mi gente. Los invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará. Pues cuando yo suba otra deliciosa receta. Los espero para el próximo video. La próxima receta. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Mil gracias por su apoyo. Y será hasta otra ocasión. Un beso para todos. Bye.